Porque conmigo está el empresario y miembro de Cambio Democrático, César Herrera, él es chorrerano, y bueno, Chorrera no sabía que tenía tantos inscritos en Cambio Democrático, más de 20.000 personas se dicen mal y pronto. Bienvenido Cesarín. Muchas gracias por la oportunidad. Bueno, mi presencia en este lugar concede una invitación, no solamente a los de la Chorrera. Todos los miembros de Cambio Democrático a nivel nacional deben pensar en algo. Queremos un cambio, hablamos que el gobierno no funciona, que el gobierno no sirve, pero es tu oportunidad. La oportunidad de que Cambio Democrático haga lo correcto es eligiendo y eligiendo los mejores. ¿Por qué? Hay muchas nóminas en la Chorrera. Hay buena gente, hay algunas nóminas que tienen los diputados, los representantes, y hay personas nuevas. Los chorreranos conocemos las personas, los chorreranos sabemos quiénes son los buenos y quiénes no. Depende de nosotros. Ahora, algunos quieren que se les vaya a buscar a su casa, otros quieren que le den dinero o algún tipo de especie para salir a votar, y yo creo que ya ese tiempo pasó. Eso pasó. ¿Usted quiere algo para su ciudad? ¿Quiere algo para su familia? ¿O quiere una hoja de zinc o una carriola, que por cierto, tiene que pintarla? Porque tiene que durar cinco años esa hoja de carriola, porque no le van a dar los candidatos a diputados, a representantes, no le van a dar otra hoja. Así es. Hasta que lleguen cinco años posteriores. Bueno. Lo importante es que salgamos juntos, hay que cambiar este país. Lo importante es que usted se entere dónde toca su centro de votación, dónde es su corregimiento. Recuerden que la mayor parte de los corregimientos tienen un centro de votación, va a votar de 7 a 4 de la tarde. Si usted es mujer, pues tiene que también votar a la Secretaría de la Mujer. Si usted es joven, entre 18 y 35 puede votar por su directorio, por su convencional, por su directorio de corregimiento, por la Secretaría de la Mujer y la Secretaría de la Juventud. Si usted es mujer menor de entre 18 y 35 años, puede votar por las cuatro papeletas. Si no, pues infórmate dónde votar, votar temprano y obviamente enterarte quiénes son los candidatos. Es muy importante desafiarnos a nosotros mismos como miembro de Cambio Democrático. Todos protestamos. El señor Ricardo no va a ser el próximo presidente, pero si queremos que el señor Ricardo vuelva, nosotros tenemos que salir a votar, no esperar que nos vengan a buscar y escoger los mejores candidatos porque de verdad hay gente nueva, gente con capacidad, gente muy inteligente. Como me decía un amigo ayer, los miembros de Cambio Democrático somos muchos, muchos, muy buenos y gente honesta y trabajadora. Por algunas unidades que hicieron algo incorrecto, no se nos puede tachar o ponernos una mancha negra de que los miembros de Cambio Democrático somos ladrones. No, señores, se demostró. El señor Ricardo hizo un gran trabajo, pero ¿con qué lo hizo él? ¿Lo hizo él solo o tuvo un equipo de trabajo que trabajó con él? Entonces, demostró que tenemos panameños, que somos panameños y que somos capaces de hacer. Es más, miremos lo que hemos hecho los panameños. 16 años y le triplicamos el canal a los americanos. Y por cierto, lo dejamos que no vayan al mundial. Por cierto, le prohibimos el canal al mundial de Rusia. Hay esperanzas, panameños. Hay un cambio que viene. Las elecciones en el 2019 se tienen que comenzar a ganar desde ya. ¿Usted quiere que nosotros, como miembro del Cambio Democrático, tengamos un gobierno decente, trabajador? Un gobierno que siga cambiando al país y que lo cambie para bien. Pues esta es tu oportunidad. ¿Verdad? Panameño, en este caso de Cambio Democrático, esta es tu oportunidad de decir con el voto, yo quiero un cambio. Pero si te quedas en la casa esperando a que te vayan a buscar, o esperando que otros hagan tu trabajo, mañana no estés llorando. Ni te estés quejando. Ni te estés quejando. Mira que el gobierno no funciona. No, no. La decisión está en tus manos. Esta es tu herramienta, tu arma para decirle no a un gobierno incapaz. Es tu voto. Así es. César Herrera, pues miembro del Cambio Democrático, empresario en la provincia de Panamá Oeste. ¡Gracias!